Muy buenos días, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea, formulación de requerimientos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Les saluda Gabriel Tagle, analista de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. Les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. El día de hoy nos acompaña Juliana Morales de los Santos, especialista en regulación técnica de las adquisiciones, de la Dirección de Adquisiciones, de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollará el tema, formulación de requerimientos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Adelante, Juliana. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, Gabriel. En efecto, el día de hoy vamos a hablar de la formulación de requerimientos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Esperamos que la información que se va a brindar en este momento al público que está participando en este webinar sea de mucho interés y sea también de mucho provecho para los que realizan funciones a nivel del Estado, los que elaboran requerimientos y los que participan en los procedimientos de contratación. Vamos a empezar entonces, por favor, siguiente diapositiva. Veamos cuál va a ser el objetivo de este webinar, en qué nos vamos a centrar. Específicamente, vamos a brindar orientación sobre cómo se deben formular adecuadamente los requerimientos tanto de bienes, servicios u obras que están en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Ya que hemos hablado del Sistema Nacional de Abastecimiento, demos entonces un contexto respecto a este sistema. En principio, es el conjunto de procesos, normas, procedimientos, principios también, técnicas e instrumentos para la provisión de los bienes, servicios y obras a través de las actividades de la cadena de abastecimiento público orientados al logro de resultados con el fin de lograr un eficiente y eficaz empleo de los recursos públicos. Tengamos presente que el Sistema Nacional de Abastecimiento está regulado por el Decreto Legislativo 1439 y van a encontrar en este dispositivo normativo toda la información relacionada a los alcances del Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Quién es el rector de este Sistema Nacional de Abastecimiento? Pues la Dirección General de Abastecimiento, que es a la vez quien organiza este webinar. Dentro de las funciones que tiene la Dirección General de Abastecimiento es aprobar la normatividad, los procedimientos que regulan el SNA y para disponer las acciones para la articulación que debe existir entre OCE y Perú Compras, ya que son estos los conformantes también del SNA. Ya habíamos hablado al momento de referirnos al Sistema Nacional de Abastecimiento de la Cadena de Abastecimiento Público. Entonces, ¿qué es la Cadena de Abastecimiento Público? Creo que en cada webinar que hemos tenido y hemos tratado los temas relacionados a contrataciones públicas, siempre nos hemos referido a qué es la Cadena de Abastecimiento Público. Y queremos dejar en claro que es un conjunto también de actividades interrelacionadas que van desde la programación de los bienes y de las necesidades de una entidad hasta la disposición final de estos bienes que puedan ser adquiridos por el Estado. Pasa evidentemente por otras dos etapas, como es la gestión de adquisiciones y también la administración de estos bienes. Entonces, todas estas actividades de la cadena, la cadena de abastecimiento público son consecutivas y a la vez están orientadas a un logro de resultados en las entidades públicas a través de la consecución eficiente de la adquisición de bienes, servicios u obras. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver entonces cuál es el marco normativo que va a regir el día de hoy este webinar. En principio, el decreto legislativo 1439, que es el decreto que les mencioné, el reglamento de este decreto legislativo que está aprobado por el decreto supremo 217-2019, la ley 3022-5, que es la ley conocida, la ley de contrataciones del Estado, la ley que casi todos los servidores del Estado conocemos y hemos aplicado en algún momento, ¿no? Reglamento de la ley 3022-5, que está aprobado por el decreto supremo 344-2018-EF, que es economía y finanzas. Entonces, es necesario tener en cuenta este marco normativo. El día de hoy que hablemos del requerimiento, vamos a hablar de las condiciones y requisitos que están establecidos en la ley de contrataciones del Estado, pero es importante que ustedes, si están interesados en profundizar respecto de este conocimiento, pueda ir respecto de lo que vamos a hablar en este webinar, puedan revisar y puedan ingresar a esta normativa que es de conocimiento público, que está a disposición de ustedes en la página del MEF y también en el SPIG, ¿no? Para que puedan acceder a la información que requieran respecto a esta normativa. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos, entonces, ya entrando un poco más. Vamos a ir entrando poco a poco al tema de la elaboración del requerimiento, pero antes de eso vamos a dar un contexto, como ya lo venimos haciendo, ¿no? General de quienes están involucrados en la gestión de la cadena de abastecimiento público, ¿no? Y cuáles son las actividades que cumplen estos actores, ¿no? El decreto legislativo 1479 nos dice que las áreas involucradas en la gestión de la cadena de abastecimiento público son varias y dentro de ellas tenemos al área usuaria. El área usuaria, comunidad orgánica importante y relevante que realiza una función, en este caso determinante, al elaborar el requerimiento de las contrataciones que una entidad desea realizar, ¿no? Es responsable de identificar sus necesidades, sea de bienes, servicios u obras, para en principio elaborar el cuadro multianual de necesidades. Sabemos que a través de este cuadro multianual de necesidades se va a registrar, ¿no? Y se va a tener en cuenta cuáles son, se va a mapear cuáles son los bienes, servicios u obras que la entidad requiere por un periodo determinado, ¿no? Esta área usuaria, a su vez, es responsable de la adecuada formulación del requerimiento que están, de los bienes, servicios u obras que están previstos en el cuadro multianual de necesidades. Y para elaborar estos requerimientos, el área usuaria que cumple un papel relevante debe asegurar la calidad técnica, oportunidad en la tramitación de dichos requerimientos y reducir también la necesidad de su reformulación, sea por errores o deficiencias técnicas que puedan repercutir en el proceso de contratación. Entonces, cuando hablo yo de la relevancia de la elaboración de requerimiento, realmente quisiera que todos aquellos que están presentes hoy tomen realmente ese sentido de importancia respecto a la elaboración de requerimientos. Porque en principio, el requerimiento es aquel que gatilla el inicio de un proceso de contratación a través de la identificación de la necesidad que tiene una entidad, ¿no? Y a la vez, es muy importante que este requerimiento sea formulado de manera adecuada. ¿Por qué? Porque el requerimiento va a ser visto por los proveedores que quieran participar en un procedimiento de contratación y que quieran brindarle estos servicios al Estado, ¿no? O venderle estos bienes que se requieren al Estado, ¿no? Y es necesario que entonces el proveedor lo entienda a cabalidad. Es necesario que este requerimiento se formule de manera ordenada, que tenga las características técnicas claras, que no se encuentre orientado a un proveedor en particular, ¿no? Que pueda brindar la alternativa de que varios proveedores puedan competir en el mercado para ofrecer este bien o servicio a la entidad y que a su vez puedan brindarlo conforme sea requerido, ¿no? El elaborar un buen requerimiento va a permitir que a nivel del procedimiento de selección no se caigan en reformulaciones posteriores, que no hayan muchas consultas y observaciones, que incluso muchas veces se prevenga, ¿no? Y se evite llegar a la elevación de observaciones respecto a los requerimientos. Entonces, realmente los servidores o los operadores del área usuaria que formulan el requerimiento tienen una misión muy importante, ¿no? Una misión que es necesario que la lleven con bastante responsabilidad, ¿no? Y a través del conocimiento técnico puedan reflejar justamente la necesidad de la entidad de manera adecuada para que sea entendida, ¿no? Entonces, depende mucho de esta formulación, de este requerimiento inicial para que las demás actuaciones puedan llevarse de manera más ágil, ¿no? Y con mayor comprensión. Por eso es necesario también que el área usuaria coordine con el órgano encargado de las contrataciones del Estado. Ambos realizan actividades que van de la mano. ¿Por qué? Porque el requerimiento, muchos que ya han trabajado probablemente a nivel, en un área usuaria o en la oficina de logística de una entidad, se pueden dar cuenta que el requerimiento, una vez que está elaborado, se pasa a la unidad de abastecimiento o la oficina de logística de una entidad para que pueda ser realizada la indagación de mercado. Y ocurre muchas veces en la práctica que la unidad de abastecimiento cuando no comprende o el comité de selección cuando no comprende los términos del requerimiento o si éste no está correctamente formulado, lo retorna al área usuaria o lo observa al área usuaria. Y ese interín de tiempo puede ser un tiempo importante para la entidad, tanto para conseguir el bien, servicio u obra a tiempo o no. Por eso es muy relevante y queremos a través de este webinar rescatar justamente eso, ¿no? La importancia de su correcta elaboración. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, hemos hablado ya del área usuaria y su relevancia. Hablemos ahora entonces del requerimiento propiamente dicho. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Recuerden aquí que estamos hablando de la formulación del requerimiento que se da en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. Ya lo mencionaba al inicio de este webinar, es decir, el requerimiento que se formula de aquellos procedimientos que se van a dar en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. Aquí, solo para dar un alcance general, quiero comentarles que dentro del Sistema Nacional de Abastecimiento tenemos identificadas diferentes marcos legales para la obtención de determinado bien, servicio u obra, ¿no? En principio tenemos la Ley 30.22.5, que es la Ley de Contrataciones del Estado. Tenemos también a los regímenes especiales, que son leyes específicas que tienen autorización por parte del Sistema Nacional de Abastecimiento para utilizar procedimientos específicos o reglas específicas para la obtención de bienes, servicios u obras. Y tenemos también dentro del alcance del SNA aquellas contrataciones que están exceptuadas de la Ley de Contrataciones del Estado, pero que realizan las entidades públicas con el uso de fondos públicos, como por ejemplo las contrataciones menores a 8 uites. Sin embargo, en el caso de la Ley de Contrataciones del Estado específicamente regula parámetros específicos para la elaboración de requerimiento. Entonces, es a estas contrataciones a las que está orientado este webinar, a aquellas que se realizan bajo el ámbito de la Ley 30.22.5, ¿ok? Que es la ley más utilizada, obviamente, que es el régimen general de contratación pública y que es más utilizada, evidentemente, por las entidades. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, habiendo dado este marco general, veamos, en la Ley 30.22.5, específicamente en el artículo 16, se ha regulado qué es el requerimiento, cuál es el alcance y quién lo elabora. Y te dice que es el área usuaria y hablábamos de esta unidad orgánica hace un momento, ¿no? Que es quien requiere los bienes, servicios u obras a contratar y que es la responsable de formular el requerimiento, ¿no?, de manera adecuada, ¿no? Es la responsable de justificar la finalidad pública de esta contratación, porque sabemos que todas las contrataciones que realiza una entidad pública están orientadas a eso, a una finalidad pública, no están orientadas a una finalidad particular, no están orientadas a una finalidad individual, no están orientadas a la necesidad de un funcionario público en particular, no, sino que todas van a decantar en resolver probablemente una problemática pública o, como su mismo nombre lo dice en la norma, ¿no?, van orientadas a cumplir con una finalidad pública, es decir, donde el beneficio principal, en la mayoría de los casos, va a ser el ciudadano, va a ser para el ciudadano, ¿no?, para el ciudadano de a pie, para alguna población en específica, como podría ser, por ejemplo, sector educativo, una escuela, el transporte, ¿no?, el Ministerio de Salud, respecto, por ejemplo, a la compra de equipamientos, etcétera. Entonces, todos van a decantar principalmente en una finalidad pública, ¿no? El reglamento de la ley de contrataciones a través del artículo 29 del requerimiento establece disposiciones y características más específicas, ¿no?, y regula ya condiciones que deben ser tomadas en cuenta al momento de la elaboración del requerimiento, ¿no?, siempre teniendo presente que estas características, ¿no?, deben cumplir con la finalidad pública de la contratación. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, veamos, ¿cuáles son las actuaciones previas que se deben formular a nivel de la entidad para realizar, formular o plantear un requerimiento? En principio, el área usuaria, siempre en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, verifica si su necesidad se encuentra en una ficha de homologación, por ejemplo. ¿Y por qué es importante esto? Porque si la necesidad de una determinada entidad se encuentra en una ficha de homologación del listado de requerimientos homologados implementado por Perú Compras, pues van a tener que utilizar obligatoriamente esta ficha para la contratación. Es decir, que el área usuaria para elaborar su requerimiento va a fijarse específicamente en la ficha de homologación, porque la ficha de homologación va a contener ciertas características del bien que ya van a estar previamente aprobadas, previamente homologadas. Debe verificarse el área, a través del área usuaria, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, si el bien o el servicio, ¿no?, la necesidad que se va a identificar se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes, en alguna de las fichas técnicas del listado de bienes y servicios comunes. De ser así, lo que va a suceder es que en este momento la entidad va a saber que al encontrarse su necesidad en una ficha del listado de bienes y servicios comunes, va a usar obligatoriamente la subasta inversa electrónica como procedimiento de contratación, como procedimiento de selección. También en el caso de que la entidad identifique que su necesidad se encuentra en el catálogo electrónico de acuerdo marco, va a utilizar en consecuencia la plataforma de acuerdo marco para realizar la obtención de determinado bien. Creo que ya muchos están familiarizados más que probablemente de las fichas de homologación y las fichas del listado de bienes y servicios comunes probablemente más del catálogo electrónico de acuerdo marco, ¿no? Esta plataforma que es conocida porque dentro de ella existe ya determinados proveedores y bienes que han sido preseleccionados y que ofertan bienes y servicios específicos que están dentro del catálogo electrónico de acuerdo marco y a los cuales las entidades acceden más rápidamente y más fácilmente para atender su necesidad, ¿no? En este caso, como ya se indicó, y quiero que tengan en cuenta, por favor, que una ficha que en caso de que la entidad encuentre que su necesidad está en una ficha de homologación con el listado de bienes y servicios comunes, va a tener que guiarse de lo señalado y utilizar esas fichas para su procedimiento de contratación. Esto es de manera obligatoria conforme lo ha señalado la ley de contrataciones del estado y su reglamento. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ya que hemos hablado un poco y hemos hecho mención a las fichas de homologación, quizás muchos en este momento se estén preguntando qué es una ficha de homologación, ¿no? del listado de requerimientos homologados y que es implementado por Perú Compras. Bueno, aquí es necesario tener en cuenta que mediante una homologación, los ministerios, en este caso puede ser Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía o cualquiera de los ministerios en general, pueden establecer las características técnicas y requisitos de calificación o condiciones de ejecución conforme a las disposiciones establecidas por Perú Compras. Perú Compras, a través de su plataforma, elabora alineamientos y ha publicado condiciones específicas que se deben cumplir para el proceso de homologación. Entonces, en este caso, una vez que se aprueba la ficha de homologación, ¿no? y se cumple con el proceso para su aprobación, esta ficha de homologación se vuelve de uso obligatorio a partir del día siguiente de que se publica en el diario oficial El Peruano. Entonces, entendemos aquí que todas las fichas, una vez aprobadas, son publicadas en el diario oficial El Peruano, siempre que no se haya convocado el procedimiento de selección correspondiente. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, hoy apareció en el diario oficial una ficha de homologación respecto de un bien que probablemente yo ya convoqué días anteriores? Pues, en este caso, no es obligatorio volver a la elaboración del requerimiento para incorporar la ficha homologada, sino que continúo con mi procedimiento de contratación. En este caso, la obligatoriedad del uso de las fichas de homologación se hace necesaria a partir del día siguiente de publicado en el diario oficial El Peruano para los nuevos procedimientos que se van a requerir. Como se indicó, las fichas de homologación son de uso obligatorio y van a determinar que la entidad utilice un procedimiento de selección específico, que es la adjudicación simplificada. Es decir, si yo identifique que mi necesidad tiene una ficha de homologación, inmediatamente voy a saber que el procedimiento de selección a utilizar es la adjudicación simplificada, salvo que, y esta salvedad ya la establece el reglamento, no la homologación se haya hecho de forma parcial. Ahora, en el caso de subasta inversa, perdón, en el caso del listado de bienes y servicios comunes, sucede algo distinto. En este caso, se contrata mediante subasta inversa electrónica. Es decir, las fichas de homologación decantan en una adjudicación simplificada y, a diferencia de estas, las fichas del listado de bienes y servicios comunes decantan en una subasta inversa electrónica. Entonces, como marco general, es importante tener en cuenta estas diferencias, ¿no?, respecto al tema de la homologación y de las fichas técnicas que se han mencionado hace un momento, ¿no?, en la diapositiva anterior. Siguiente diapositiva, por favor. Continuemos entonces ahora con el requerimiento, ¿no? ¿Qué comprende el requerimiento en sí? Vamos a ver. En principio, el requerimiento debe contener características o los requisitos que puedan ser funcionales y relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación. Es decir, podría indicarse a nivel de características o requisitos que la prestación se ejecute bajo las modalidades de concurso-oferta o llave en mano, ¿no? Como sabemos, en el caso de concurso-oferta que involucre actividades de elaboración de expediente técnico y ejecución de obra o llave en mano que involucre, por ejemplo, la adquisición de determinado bien con su puesta en funcionamiento, ¿no?, y correspondiente implementación. ¿Qué más debe comprender la solicitud de un bien, servicio en general, consultorías u obras? De manera general, este requerimiento debe contener las condiciones en las que se ejecutará la contratación, como, por ejemplo, podría incluir disposiciones previstas en normas técnicas, ¿no? Esto puede suceder, por ejemplo, para la compra de vehículos, va a suceder para determinados bienes o, por ejemplo, para la compra de medicamentos, ¿no?, en el sector salud, sectores que son mucho más especializados, ¿no?, respecto a determinados bienes o bienes o servicios, ¿no? ¿Qué más? El requerimiento debe comprender los requisitos de calificación, que son estos requisitos que van a permitir que en el proceso de selección se pueda calificar y distinguir a un proveedor de otro respecto de lo que ofrece, ¿no? Estos requisitos de calificación, ¿no?, también podría involucrar, precisar las penalidades especiales que se van a utilizar, ¿no? También, como ya se indicó hace un momento, este requerimiento puede incluir la precisión de exigencias previstas en leyes, los técnicos o normas metrológicas y o sanitarias, ¿no? Por ejemplo, hablemos de una entidad bastante especializada, como puede ser el Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, que definitivamente para la contratación de ciertos servicios va a tener que fijarse en reglamentos técnicos, ¿no? O incluso el OEFA, ¿no?, que también igualmente sus servicios, los servicios que contratan son bastante especializados, ¿no? Recuerdo que en algún momento hemos tenido conocimiento de que, por ejemplo, OEFA adquiere una especie de tomógrafos geográficos, ¿no? Entonces, definitivamente hay ciertos bienes o servicios, ¿no?, que requieren tener en cuenta de manera previa cuáles son las normas técnicas aprobadas para su adquisición, ¿no?, y para hacerlo de manera correcta. Y no solo eso, sino que también existen bienes por los cuales hay que fijarse cómo es su almacenamiento, ¿no? Hay bienes que necesitan ser refrigerados, por ejemplo, ¿no?, o ciertos alimentos que requieren un tratamiento específico para su traslado. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser vistos y contemplados desde el requerimiento, porque el requerimiento es aquel que me va a mapear cómo voy a realizar yo la ejecución contractual. Entonces, nuevamente aquí resaltamos la importancia de elaborar correctamente el requerimiento y que, además de ser elaborado por el área usuaria, sea elaborado por especialistas que conocen y tienen conocimiento técnico de la necesidad, ¿no?, identificada por la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Veamos aquí, entonces, para continuar. No sé si están viendo la siguiente diapositiva. Igual cualquier cosa pueden señalarla a través del chat, pero me parece que sí. Están mirando. Veamos ahora quién es el responsable del requerimiento. Bueno, el requerimiento es formulado por el área usuaria, ya lo dijimos, ya a estas alturas creo que ya todos sabemos que es formulado por el área usuaria y quién es el área usuaria, ¿no? Alternativamente, me dice el artículo 16 de la Ley de Contrataciones del Estado que este requerimiento puede ser formulado por el órgano encargado de las contrataciones del Estado. Es decir, cuando hablamos de órgano encargado de las contrataciones del Estado, nos referimos específicamente a la unidad de abastecimiento, ¿no? Cambia un poco la denominación respecto de las entidades, ¿no?, en general y cómo hayan aprobado su funcionamiento orgánico, ¿no? Cambia un poco la denominación, pero equivale a eso, a la unidad de abastecimiento, a la oficina de logística de cada entidad, ¿no? En este caso, en caso de que el requerimiento sea elaborado por el órgano encargado de las contrataciones, tiene que ser aprobado por el área usuaria, de todas maneras, ¿no? Puede que por conocimiento técnico sea el órgano encargado de las contrataciones quien elabore el requerimiento, pero en estos casos tiene que ser aprobado por el área usuaria. Este segundo caso, si bien está permitido por la normativa de contrataciones, es generalmente el menos usado, ¿no? Generalmente quienes más dentro de las entidades aprueban o formulan requerimientos son las áreas usuarias de manera específica, ¿no? Aquí quiero dejar en claro que cuando hablamos de especificaciones técnicas, nos referimos propiamente a la contratación de bienes, es decir, el requerimiento de bienes va a ser realizado a través de especificaciones técnicas. En el caso de servicios, hablamos de TDRs, los famosos TDRs, que son términos de referencia, y en el caso de obras, hablamos de expedientes técnicos, que es el documento que va a contener toda la información metrada, ¿no? Toda la información técnica de cómo se va a ejecutar o cómo debería ser ejecutada la obra. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El área usuaria, ya hemos hablado de sus principales responsabilidades, pero también hay otras aledañas a lo que ya he mencionado, a la de formular propiamente el requerimiento, ¿no? Y al de coordinar con el órgano encargado de las contrataciones, hay otras responsabilidades adicionales, como que se justifique la necesidad pública, ya lo habíamos hablado un poco, ¿no? Que las especificaciones técnicas hayan sido determinadas de forma objetiva y precisa. Ya lo hablábamos un poco cuando señalábamos que estos requerimientos tienen que ser claros y comprendidos a la vista tanto del proveedor como de aquellos funcionarios que van a realizar la indagación de mercado o del comité de selección que luego va a elaborar las bases en función al requerimiento, ¿no? El requerimiento debe ser adecuado y formulado para asegurar la calidad técnica de aquellos bienes, servicios u obras que se van a requerir, ¿no? Como ya les mencionaba también hace un momento, debemos pensar cuando elaboramos un requerimiento en tratar de reducir la mayor parte los riesgos de su reformulación por errores o deficiencias técnicas, ¿no? El requerimiento, además, no debe incluir exigencias que sean desproporcionadas al objeto de contratación, ¿no? Siempre deben ser las exigencias mínimas o específicas o suficientes para satisfacer la necesidad de la entidad, ¿no? No debe, entonces, contemplar exigencias que puedan no ser razonables, ¿no? Y, bueno, el área usuaria debe prever que este requerimiento proporcione el acceso al proceso de contratación, ¿no? Por parte de los proveedores bajo un esquema de igualdad, ¿no? Y que desde la formulación del requerimiento no se creen obstáculos para direccionar o perjudicar a determinado proveedor. Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta, tanto desde la formulación del requerimiento como desde el ámbito de la revisión del órgano encargado de las contrataciones, que realiza al momento en que llega el requerimiento a sus manos, ¿no? Porque si no se advierten estos aspectos desde un inicio, corren el riesgo de ser advertidos por los proveedores como observaciones durante el procedimiento de selección, lo que ya les mencionaba también hace un momento, y se corre, por ende, el riesgo de que se puedan dar las elevaciones de observaciones a las bases, ¿no? Y que esto vaya a OSE. Y señalo que es un riesgo, ¿por qué? Porque definitivamente esta situación amerita que el procedimiento de selección se alargue, ¿no? Porque hay ciertos plazos que hay que cumplir para revisión por parte de OSE, ¿no? Entonces, si no queremos caer en esto, es necesario que a nivel del requerimiento ya se haya tenido en cuenta de, ¿no? Estos aspectos para no incurrir en situaciones desproporcionadas, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Haciendo un resumen de lo que acabamos de decir, entonces, ¿quién elabora el requerimiento? El área usuaria. Y estos también pueden ser formulados por el órgano encargado de las contrataciones, ¿correcto? Y en ese caso va a ser aprobado sí o sí por el área usuaria. Luego, ¿qué es el requerimiento? Ya lo habíamos hablado también. Descripción objetiva y precisa de las características o funciones relevantes, ¿no? Para efectuar la contratación. ¿Y qué está prohibido a nivel de la elaboración de requerimientos? Pues que estos incluyan exigencias desproporcionadas, ¿no? Y hacer referencia a fabricación, procedencia o marcas, ¿no? O tipos de bienes específicos, ¿no? Que orienten a la contratación. Es decir, yo no puedo como entidad, si requiero, por ejemplo, equipos de comunicación, yo no puedo hacer referencia a determinadas marcas. Si sé que en el mercado hay varias que pueden cumplir con mi requerimiento, ¿no? Sucede más en temas tecnológicos, ¿no? Yo, por ejemplo, si requiero tóner, no puedo hacer referencia a que quiero necesariamente el tóner de una marca en específico, salvo que tenga un sustento para ello. Y por eso vamos a ver cuál es la salvedad o la excepción a esta prohibición que establece la misma normativa de contratación pública. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Tengamos en cuenta, entonces, que en principio hay una prohibición. Mi requerimiento no debe contemplar marcas, ni tipos, ni nombres de proveedores específicos porque a lo que está orientada una contratación es a que haya equidad entre las partes y que haya competencia en el mercado para poder brindarme el mejor servicio o ofertarme el mejor bien, ¿no? Sin embargo, hay cierta excepción a esta regla. Y esta excepción va de la mano con que existen algunos principios que están vinculados a la elaboración del requerimiento, como que este permita la libertad de concurrencia, como que pueda asegurar el principio de competencia y también el principio de vigencia tecnológica, que está referido principalmente a que hay muchos bienes que tienen un periodo de vigencia tecnológica, ¿no? Generalmente esta vigencia tecnológica, dependiendo del tipo de bien, comprende seis meses, un año, es el tiempo de duración previsible, ¿no? En donde este bien me va a brindar sus mejores funcionalidades, ¿no? Técnicamente hablando, ¿no? Posterior a ello probablemente requiera un mantenimiento o requiera repotenciarse, ¿no? Entonces, esto debemos tenerlo claro para poder ver la prohibición y cuál es la salvedad. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, muy bien. No sé si aquí están viendo. Ok, ya. Veíamos entonces el tema específico de la prohibición de hacer alusión a marcas específicas, salvo que se haya establecido una homologación. También la normativa de, o una estandarización, ¿no? También la normativa de contratación pública señala que está prohibido realizar o incurrir en fraccionamiento, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque lo que trata de asegurar la ley de contrataciones del Estado es que a través de una compra, ¿no? Y a través de la identificación de la necesidad, las entidades puedan realizar una compra eficiente en cuanto a gasto también, en cuanto al uso de recursos públicos, ¿no? Que son asignados. Si yo hago varias compras distintas en el año de un mismo bien o servicio que ya sé de antemano que iba a necesitar, lo que está evidenciando es que en principio no he programado bien mis contrataciones. Segundo, está evidenciando que yo estoy fraccionando un procedimiento de contratación. Y esto puede ser por diversos motivos, ¿no? Diversos motivos como que se quiera evitar el procedimiento, ¿no? Para poder, de repente, favorecer a determinados proveedores, ¿no? Como, por ejemplo, para, en este caso, incumplir alguno de los tratados o compromisos internacionales o para dar lugar a contrataciones menores a ocho UITs y, por lo tanto, no utilizar un procedimiento de selección específico, porque sabemos que los procedimientos de selección están definidos en virtud al monto de la contratación, ¿no? Entonces, mientras nos más englobemos, digamos, en una contratación los bienes que necesitamos, ¿no?, de manera conjunta, va a implicar que probablemente nuestro monto de contratación nos lleve a contratar una licitación pública, lo cual, a nivel de gasto, va a ser más eficiente que hacer varias contrataciones durante el año, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales está prohibido el fraccionamiento, ¿no? Porque queremos y tenemos la intención de que el gasto público sea eficiente, ¿no? El reglamento de la ley de contrataciones establece de manera específica cuáles son los aspectos y los puntos que están previstos como fraccionamiento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Entonces, ya veíamos que se encuentra prohibido fraccionar una contratación pública en virtud a estas, para evitar llegar a un procedimiento de selección. Y también hay otra prohibición que está prevista en la normativa de contratación pública, como es la de hacer referencia a marcas, que ya lo hablábamos hace un momento, ¿no? Y esto es por qué, porque lo que queremos evitar es que se incurra en mencionar o hacer, o orientar la contratación a una fabricación o procedencia determinada, ¿no? A marcas, patentes, tipos, que es parte del ejemplo que les mencionaba hace un momento. Siguiente diapositiva, por favor, respecto al proceso de estandarización. Les mencioné entonces que una de las excepciones para la prohibición de establecer marcas, tipo, proveedor específico, era el proceso de estandarización. Este proceso de estandarización, siguiente diapositiva, por favor. El proceso de estandarización equivale a un proceso de racionalización. Consiste en ajustar los bienes, o como su propio nombre lo dice, estandarizar específicamente características de determinado bien, en atención a que pueda existir un equipamiento preexistente, ¿no? Hablábamos hace un momento como ejemplo del tóner, ¿no? Decíamos, en principio, entonces, para contratar o para adquirir un tóner no deberíamos señalar una marca específica. Sí sabemos que en el mercado hay proveedores que pueden brindarme estas mismas características de tóner que yo necesito. Sin embargo, lo que tiene que hacer la entidad es evaluar si cuenta con algún equipo preexistente, digamos, que a través de la evaluación que la entidad realiza, necesite sí o sí que para su operatividad se contrate un bien de determinada marca. Es decir, siempre que haya esta característica del bien, puedo estandarizar mi requerimiento y evidentemente en este caso no tendré la prohibición de señalar marca específica, ¿no? Los aspectos de esta estandarización se encuentran regulados, si es que alguien quisiera profundizar al respecto, en la directiva número 4-2016 del OSCE, ¿no? Esta estandarización evidentemente es una facultad delegable y debe ser autorizada por el titular de la entidad, ¿no? En esta estandarización siempre se debe hacer mención a las palabras como el determinado bien o equivalente, ¿no? A continuación de la referencia al dato que direcciona la contratación específicamente, ¿no? La aprobación de una estandarización no implica que necesariamente nos encontremos, ojo, frente a un supuesto de contratación directa por proveedor único. Porque si bien es cierto, yo voy a poder mencionar una marca específica, eso no significa que exista un solo proveedor en el mercado. Entonces, no siempre me va a conllevar a realizar una contratación directa, ¿correcto? Y en el caso de material, por ejemplo, bibliográfico existente en el mercado, cuya adquisición obedezca a planes curriculares o pedagógicos, ¿no? Por su contenido temático, ¿no? El requerimiento sí puede incluir algunas referencias, ¿no? Como título, autor, edición, que corresponda a las características requeridas. Sí, es importante, y aquí les recomiendo revisar la directiva número 4-2016, a la que hemos hecho mención. Es una directiva aprobada por OCE y está publicada en su portal institucional para que tengan en cuenta los demás aspectos relacionados al proceso de estandarización. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos entonces ahora qué comprende específicamente el requerimiento. Siguiente diapositiva, por favor, en donde vemos que comprende no solamente las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, siguiente diapositiva, por favor, sino también los requisitos de calificación. Y aquí quiero hablar también de este tema que es muy importante y relevante porque los requisitos de calificación son aquellos que van a ir publicados en las bases que se aprueben una vez que las haya elaborado el comité de selección y que van a permitir justamente eso, calificar al proveedor y establecer con ello, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, quisiera que vayamos a la diapositiva en donde señalamos algunos aspectos a considerar en relación al requerimiento de bienes. Por ejemplo, respecto a características técnicas, en el caso del requerimiento de bienes, vamos a poder ver la cantidad, garantía comercial, lugar de entrega, capacidad de almacenamiento, seguros, entregas parciales, rotulado, embalaje, pruebas, ¿no? Se pueden establecer estos requisitos y condiciones a nivel del requerimiento en el caso de bienes, ¿no? Se puede hablar también de la forma de pago, del área que va a dar la conformidad, ¿no? También debe indicarse de manera expresa si existe una prestación principal y una prestación accesoria en caso de requerirse. Cuando hablamos de prestaciones accesorias, hablamos principalmente de, por ejemplo, si es un vehículo que requiera también mantenimiento, reparación, soporte técnico, ¿no? O incluso puede incluir, como se puede incluir como prestación accesoria, aspectos de capacitación o entrenamiento, ¿no? Estamos en la, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es específicamente aquella que señala algunos aspectos a considerar en relación ahora al requerimiento de servicios. Ya hemos hablado de los aspectos del requerimiento de bienes. Por favor, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar de los aspectos a considerar en relación al requerimiento de servicios. Siguiente diapositiva, por favor, para poder ubicarnos bien exactamente allí. Entonces, vamos a ver que en relación al requerimiento de servicios, estos términos de referencia deben precisar el detalle de las actividades que se deben realizar específicamente. El lugar de ejecución es importante. Así como en el caso de bienes, yo debo especificar cuál es el lugar de entrega. En el caso de servicios, debo especificar el lugar específico de ejecución. Hay ciertos servicios en los que implican que el proveedor realice la ejecución del mismo en su ambiente o su propio espacio, dependiendo de la naturaleza del servicio. Pero esa precisión debe estar prevista a nivel de requerimiento. También en el caso de que requiera, por ejemplo, servicio de consultor o algún servicio de personal específico, tengo que señalar el perfil de estos, de estas personas que voy a requerir. Y también el plazo de ejecución. Siguiente diapositiva, por favor. Otros aspectos a considerar esta vez respecto al expediente técnico de obra, pues tengamos en cuenta que el expediente técnico de obra, a diferencia de la especificación técnica y el término de referencia, es como su propio nombre lo dice, ¿no? Un conjunto de documentos que forman en sí un expediente. Y este es, digamos, de algún modo de elaboración más compleja, por lo cual muchas entidades contratan a un proveedor específico para elaborar el expediente técnico de obra, ¿no? Porque el expediente técnico de obra va a involucrar que se precise una memoria descriptiva, especificaciones técnicas también, planos de ejecución de la obra, metrados, un presupuesto específico de la obra, también precios, calendarios de avance, ¿no? Fórmulas polinómicas, ¿no? Un estudio previo de suelos, estudio geológico de impacto ambiental, otros estudios de tipo complementario que sean necesarios dependiendo de la obra que se va a realizar. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ya que hemos hablado de las características iniciales o principales que puede contener un requerimiento de bien, servicio u obra, hablemos ahora de qué debemos tener en cuenta para cuando el área usuaria formule también los requisitos de calificación. Bueno, en principio, los requisitos de calificación deben contener la precisión de cuáles son, digamos, si es personal clave lo que necesito, cuál es el perfil mínimo que necesito requerir para este personal, ¿no? Tengamos en cuenta aquí que el área usuaria no puede crear requisitos de calificación que no sean aprobados por OSCE. En principio, esta lista de requisitos de calificación a ser utilizados, si bien está reflejado en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, pueden ser tomados en cuenta de manera más clara visualizando las bases estándar de OSCE, ¿no? En la página de OSCE están aprobadas las bases estándar para la contratación de bienes, servicios u obras o para aquellos, digamos, contrataciones que tengan alguna aprobación previa, ¿no? Como un decreto de urgencia, como se han venido dando en esos últimos tiempos, ¿no? Entonces, es necesario y es importante que el área usuaria, al elaborar su requerimiento, como va a tener que precisar los requisitos de calificación, se fije en este documento estandarizado, específicamente en el capítulo 3 de la sección específica, para ver cuáles son los requisitos de calificación que puede plantear, ¿no? Los requisitos de calificación son capacidades que los postores deben acreditar documentalmente, ¿no? En algunos casos se acreditan para la oferta y en otros casos se acreditan para la firma del contrato, ¿no? En ningún caso estos requisitos de calificación se acreditan mediante declaraciones juradas. No es posible acreditar. Y aquí conocerán muchos que, por ejemplo, para señalar, por ejemplo, ¿no? Equipamiento estratégico, que es un requisito de calificación en determinados procesos de contratación. Recuerdo que en algunos casos, cuando hemos tenido la oportunidad de ver lo que recibían las entidades, ¿no? Veíamos que había proveedores que planteaban declaraciones juradas de cumplimiento del equipamiento estratégico, ¿no? Sin embargo, en los casos cuando el equipamiento estratégico es un requisito de calificación, no siempre va a ser suficiente una declaración jurada, ¿no? En este caso no es susceptible que se acredite a través de una declaración jurada. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos ahora, entonces, que los requisitos de calificación no deben ser confundidos con los documentos que van a acreditar los otros aspectos de las especificaciones técnicas o términos de referencia, ¿no? Respecto a los requisitos de calificación, se debe tener en cuenta que en las bases estándar se ha establecido cuáles van a ser los documentos que se aceptan para su calificación por parte del comité de selección, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que puedan revisar aquellos que son conformantes del área usuaria, que puedan revisar estos documentos de estándar, ¿no? Que los van a orientar a elaborar sus requisitos de calificación. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos ahora, entonces, que según el artículo 49 del reglamento, los requisitos de calificación pueden ser la capacidad legal, que es la habilitación del postor para realizar cierta actividad, ¿no? La experiencia del postor, que es muy importante, se va a calcular en virtud al monto y al tiempo, y esta también, las condiciones están precisadas en las bases estándar que pueden ser tomadas en cuenta por el área usuaria. Otro de los requisitos de calificación es la capacidad técnica y profesional, en caso de requerir personal, por ejemplo, para la realización de determinada actividad durante la ejecución de la prestación, ¿no? Se va a tener que precisar el perfil de estos profesionales, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí vamos a ver un cuadro que refleja cuáles son los requisitos de calificación que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y vamos a ver que hay un desagregado. En el caso de capacidad legal, se toma en cuenta tanto la infraestructura estratégica como el equipamiento estratégico, ¿no? En el caso, perdón, en el caso de la capacidad técnica y profesional, se toma en cuenta la infraestructura estratégica, el equipamiento estratégico, la experiencia del personal clave y la calificación del personal clave, ¿no? Y en el caso de la calificación del personal clave, se toma en cuenta dos aspectos, tanto la formación como la capacitación del personal clave. Siguiente diapositiva, por favor. Veamos a qué postores se aplican estos requisitos de calificación que acabamos de mencionar. En principio, cuando se trata de consultorías en general, ¿no? Que son servicios especializados, estos requisitos de calificación se aplican a todos los postores que sean admitidos. Es decir, que hayan pasado por y ya hayan sido evaluados por los requisitos de admisión por parte del comité de selección. En el caso de consultoría de obras, también igual a todos los postores que hayan sido admitidos. En el caso de bienes y servicios, estos requisitos de calificación se aplican o se revisan únicamente para aquellos que están en el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, después de la evaluación de ofertas. Es decir, después de que el comité de selección haya consignado el puntaje de estos postores. Y en el caso de obras, se aplican los requisitos de calificación del primer al cuarto lugar, según el orden de prelación que haya establecido el comité de selección. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver algunos ejemplos de capacidad legal, habilitación, para que no se nos quede en el tintero, ¿no? Y esto vamos a poder, vamos a poder ver varios ejemplos de estos requisitos de calificación, si ustedes quisieran, ¿no? A través del SEACE, pueden ingresar al SEACE buscando determinado objeto, sea bien servicio u obra, descargar las bases y a través de ellas van a poder ver en general cuáles son los requisitos de calificación que las entidades establecen, ¿no? En el caso de capacidad legal, por ejemplo, como habilitación, ¿no? Un ejemplo sería la adquisición de insumos químicos, ¿no? En este caso, por ejemplo, las entidades deben requerir copia de resolución de intendencia expedida por la SONAR que otorga al postor la inscripción en el registro para el control de bienes fiscalizados. Porque se trata, los insumos químicos son bienes que son fiscalizados. En el caso, por ejemplo, de servicios de notificación de documentos que pueden ser contratados, por ejemplo, por el Poder Judicial, ¿no? Que solía ser lo más común en ellos, ¿no? Antes de la virtualidad, quizás, ¿no? Copia del contrato de concesión postal vigente en el ámbito de operación requerido, ¿no? Esto puede ser requerido como parte de la capacidad legal. En el caso de servicio de seguridad, por ejemplo, se podría requerir copia de la constancia vigente de estar inscrito en el RENEIL, ¿no? Expedida por el Ministerio de, aquí, perdón, en el Ministerio de Transporte. Y luego, la autorización de funcionamiento para la prestación del servicio de vigilancia privada vigente en su CAMEX se verificará en su página o en su portal web, ¿no? En el caso de seguridad, es importante tener esta verificación como requisito de calificación. Servicios de consultoría para la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado de un PIB de irrigación a nivel de factibilidad. Recordemos que PIB es proyecto de inversión pública, ¿ok? En este caso, el requisito de calificación podría ser una constancia o documento de inscripción o renovación de inscripción en el registro de consultoras ambientales. Entonces, estos son algunos de los ejemplos que se pueden dar respecto a la capacidad legal, ¿no? Para el caso siguiente diapositiva, de la capacidad técnica y profesional, se acredita, como ya se indicó hace un momento, en la oferta, tratándose de bienes, servicios y consultoría en general. Y para los casos de obra y consultoría de obra, se acredita a nivel de la suscripción del contrato, ¿ok? Una vez que se realizan los documentos presentados para suscribir el contrato. Respecto al equipamiento estratégico, y aquí ya antes de finalizar, quiero hacer algunas precisiones, ¿no? O infraestructura estratégica. Siguiente diapositiva, por favor. Se trata de aquello que el área usuaria haya considerado como estratégico para ejecutar la prestación. Es decir, no hay un listado específico de equipamiento o infraestructura estratégica. Esto va a tener que ser evaluado sí o sí por el área usuaria para poder ser solicitado a nivel del requerimiento y posteriormente en el proceso de selección, ¿no? Siguiente diapositiva. Respecto del personal clave, aquí hay que tener en cuenta una diferenciación. En el caso del personal clave, por ejemplo, es un requisito que puede ser necesitado para la ejecución de obras. Es decir, necesito, por ejemplo, residente, supervisor o necesito algún ingeniero específico como personal clave, ¿no? No necesariamente, y aquí hay que distinguir, es equivalente al personal mínimo requerido para la ejecución de la prestación. Principalmente esto lo vamos a ver en obras y probablemente en consultorías de obras, ¿no? Siempre que hablamos de personal clave, hablamos del personal mínimo necesario para realizar la actividad que se está requiriendo desarrollar, ¿no? Y, obviamente, a nivel de las bases, solo se va a poder calificar en función a su formación, su capacitación y su experiencia. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la formación, vamos a hablar del grado o título profesional que va a ser revisado, ¿no? Y en el caso de grado o título profesional requerido, en caso de que no se encuentre en el registro, como por ejemplo, de su NEDU, el postor deberá presentar copia del diploma respectivo, ¿no? Siguiente diapositiva. Hablemos ahora un poco de la experiencia. Ya les señalaba que la experiencia se calcula en virtud al tiempo y al monto. En el caso de bienes, por ejemplo, se calcula en virtud al monto. Siguiente diapositiva, por favor. Los documentos que acreditan, por ejemplo, la experiencia según las bases estándar deben incluir ciertas características, ¿no? Como, por ejemplo, el plazo de la prestación, el nombre de la entidad, la fecha de emisión. Es importante poder ver, ¿no? Sobre todo esto, las fechas de emisión para poder calcular el tiempo de experiencia, ¿no? Porque se pide experiencia en facturación, por ejemplo, durante los últimos años, ¿no? Que especifica las bases. Y en este caso, para poder calcular esas fechas, es importante tener la información necesaria en el documento que presente el proveedor. Y aquí vamos a avanzar un poco a la diapositiva de la experiencia del postor en la especialidad para ver un cuadro. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a avanzar un poco al diagrama que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. Para poder ver el esquema en la siguiente, por favor, de la experiencia del postor en la especialidad. Aquí, veamos que en el caso de bienes y servicios, este requerimiento es opcional. Para el caso de obras, es obligatorio. Y para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, este requisito de experiencia del postor es opcional. Entonces, en el caso de obras, ¿por qué es obligatorio? Porque el personal clave es quien específicamente va a realizar actividades de la obra, ¿no? Y es necesario para la realización de esta ejecución, ¿no? Porque cada uno va a tener asignadas funciones específicas. Entonces, es por eso que en el caso de obras, se hace obligatorio establecer la experiencia del postor en la especialidad. Y bien, entonces, con esto esperamos haberles podido proporcionarse, que ha sido un poco extenso este webinar, pero esperamos que hayamos podido proporcionar la información necesaria respecto a la elaboración del requerimiento, ¿no? Sobre todo, mencionarles que esta información detallada la pueden ver a través de la página del OCE o a través del SPIG en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento y a través de las bases estándar publicadas por el OCE. Estamos siempre atentos para recibir sus consultas. Voy a dar pase a Gabriel. Con esto hemos terminado la parte expositiva de este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del Evento. Muy bien, Juliana, la primera pregunta del día de hoy es ¿Qué normativa es la que rige para la elaboración y formulación de requerimientos? Gracias, Gabriel. La normativa es la que he mencionado hace un momento, la Ley 30-22-5, que es la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento que está aprobado por el Decreto Supremo 344-2018-EF. Esa es la normativa que rige la elaboración del requerimiento. Muy bien, Juliana, la segunda consulta del día de hoy es ¿Cuándo se formula un requerimiento? Ok, el requerimiento se formula a partir de una solicitud que contiene una necesidad identificada por el área usuaria de la entidad. Ya lo hemos hablado también en este webinar, ¿no? El requerimiento o la elaboración del requerimiento constituye parte de los actos preparatorios del proceso de contratación, el cual debe satisfacer una finalidad pública necesariamente, ¿no? Es decir, el requerimiento se formula como el punto de inicio de un proceso de contratación. Siguiente, por favor. Gracias, Juliana. La tercera consulta del día de hoy es ¿Cuáles son los principios de las contrataciones que se deben cumplir al elaborar o formular un requerimiento? Bien, los principios que deben regir la formulación de un requerimiento son aquellos previstos en la ley de contrataciones del Estado. Específicamente, resaltamos en este webinar algunos principios como el de libertad de concurrencia, competencia y de vigencia tecnológica, por ejemplo, porque es necesario que al momento de formular el requerimiento, como ya lo habíamos hablado, no se direccione a un determinado proveedor que permita la libre concurrencia en el mercado de proveedores, que permita la competencia para ver quién ofrece el mejor bien o servicio a la entidad, ¿no? Y de vigencia tecnológica hay que tenerlo en cuenta porque sabemos que en el caso de bienes, tecnológicamente hablando, estos tienen una vigencia específica, ¿no? Entonces, digamos que esos podrían ser los principios, digamos, a tener en cuenta de manera más relevante. Sin embargo, todos los principios que están contemplados en el artículo 2 de la ley de contrataciones del Estado son aquellos que deben aplicarse a la elaboración del requerimiento. Gracias, Juliana. Nuestra siguiente consulta es, ¿qué área de una entidad define el sistema de contratación a aplicarse en una contratación pública? De acuerdo a lo establecido en el artículo 16 de la ley de contrataciones del Estado, el área usuaria de una entidad es quien formula el requerimiento, o sea, de bienes, servicios u obras, ¿no? De acuerdo a la necesidad que haya identificado. En este caso, el requerimiento debe contener, además de la descripción objetiva y precisa de las características que son relevantes, ¿no?, para cumplir la finalidad pública, las condiciones en las cuales se debe ejecutar el servicio. Gracias, Juliana. Nuestra siguiente consulta es, ¿cuáles son los puntos básicos y prioritarios al momento de elaborar un término de referencia o especificaciones técnicas? Ok, los puntos básicos van a determinarse en virtud al objeto a contratar. En el caso de bienes, van a ser algunos puntos o características específicas como las que ya hemos visto y repasado en este webinar. En el caso de obras y en el caso de servicios, también se van a diferenciar. Pero no es que específicamente existan algunos puntos más prioritarios que otros, ¿no? La normativa de contratación pública, el artículo 16 de la ley y el artículo 29 del reglamento establecen que en estos casos para elaborar un requerimiento deben contemplarse todas las características que establece esta normativa, ¿no? De manera prioritaria no se podría distinguir ya que es necesario que todas estas características, principios, ¿no? Y condiciones confluyan y se tengan en cuenta de manera conjunta por parte del servidor, funcionario que vaya a elaborar el requerimiento, ¿no? Gracias. La siguiente pregunta es, ¿existe algún formato estándar para la formulación y elaboración de requerimientos de bienes y servicios? Ok. No existe un formato estándar como tal bajo la denominación de formato para la elaboración de requerimientos. Es decir, no se ha emitido de manera oficial un formato estándar. Sin embargo, el área usuaria puede tomar en cuenta la información prevista en el capítulo 3 de la sección específica de las bases estándar que han sido aprobadas por OCE y que están publicadas en su portal institucional. Aquí tengamos en cuenta, según lo que hemos dicho en este webinar, que los requerimientos, ¿no? Van a incluir en principio las características técnicas y segundo, los requisitos de calificación. Entonces, esta información respecto a los requisitos de calificación va a poder ser encontrada en este apartado de las bases estándar que puede servir como referencia para el funcionario que vaya a formular un determinado requerimiento, ¿no? Porque es la información que va a recibir el comité de selección y va a plasmar en las bases estándar para el proceso de selección, ¿no? Adicionalmente, se debe tener en cuenta que la normativa de contratación pública es la que ha previsto los aspectos que deben considerarse para la formulación de un requerimiento, ¿no? Y que corresponde, evidentemente, en este caso a cada entidad, observarlos y cumplirlos. Gracias, Juliana. Nuestra siguiente consulta es, ¿cuáles son los principales errores en elaboración o formulación de requerimientos? Ok, como errores, errores propiamente, hay muchos tipos de errores a nivel de la administración pública. Evidentemente, si sabemos que los requerimientos son formulados por personas como nosotros, ¿no? Somos siempre, siempre es posible caer o incurrir en algún error, ¿no? Sin embargo, a nivel de la, digamos, del historial o de la casuística que hemos podido ver, hemos visto que alguno de los errores que más se repiten es que se alude muchas veces a través del requerimiento a marcas o características que orientan a contratar a un proveedor específico, ¿no? Y este aspecto, como ya lo hemos visto en el webinar, es un aspecto que está prohibido a nivel de requerimientos, salvo que se haya realizado un proceso de estandarización, ¿no? Como el que hemos visto hace un momento, ¿no? Entonces, es un error frecuente. Otro error frecuente a nivel de la formulación de requerimientos es la falta de claridad o precisión del requerimiento que muchas veces detona en que se eleven observaciones a las bases a OCE o que se formulen muchas consultas u observaciones a las bases durante el procedimiento de selección. Entonces, para quienes quieran tener mayor conocimiento respecto a los posibles errores que se dan en determinados procesos de contratación y quienes quieran revisar de repente en la casuística no cuáles son los errores que se han planteado según el objeto, pueden hacerlo a través del CEASE descargando los pliegos absolutorios. Gracias, Juliana. Nuestra siguiente pregunta es, ¿en el requerimiento se puede establecer un valor referencial del bien o servicio? Ok, no. En principio no. El requerimiento es el documento en el que se establecen todas las características que voy a identificar respecto al bien, servicio u obra a requerir. A quien le corresponde la determinación de un valor estimado referencial es a la unidad de abastecimiento que lo va a obtener una vez que se haya realizado la indagación de mercado, ¿no? O el estudio de mercado en el caso de valor referencial. Entonces, no corresponde al área usuaria establecer ningún valor referencial o estimado en el requerimiento. Bien, Juliana, muchas gracias. La siguiente pregunta realizada por nuestros participantes durante el proceso de inscripción es la siguiente. ¿Qué área es la responsable de orientar al área usuaria en la formulación de sus requerimientos a fin de no incurrir en equivocaciones o devoluciones? Ok, como ya lo comentábamos hace un momento, el área usuaria es la principal responsable de conocer y tener en cuenta las disposiciones previstas en la normativa de contratación pública para la elaboración de su requerimiento. Sin perjuicio de ello, es posible y es factible que el área usuaria coordine con el órgano encargado de las contrataciones. De hecho, esta es una recomendación que siempre se hace porque no tanto como para específicamente recibir o como responsable de orientar, pero sí ambos son responsables de coordinar en conjunto porque recordemos que el requerimiento luego pasa a la unidad de abastecimiento para ser revisado y para que el comité de selección pueda incluir estos requisitos en las bases, ¿no? y con ello salir al proceso de selección, además de realizarse la indagación del mercado por parte del OEC. Entonces, es importante que ambas áreas coordinen para que no existan observaciones que dilaten este proceso de contratación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué procedimientos establecen en la formulación de requerimiento de compra por una emergencia sanitaria? Ok, las disposiciones para la elaboración del requerimiento, las que hemos tocado el día de hoy que están previstas en la normativa de contratación pública, se aplican igualmente a las contrataciones directas como en la situación de emergencia, por ejemplo. No obstante, considerando que este supuesto es el único en donde se pueden regularizar las actuaciones referidas a la contratación, la formulación del requerimiento deberá realizarse considerando la naturaleza particular de una compra por emergencia. Muy bien, Juliana. Pasamos a nuestra antepenúltima pregunta, que es, ¿el área usuaria puede realizar consultas sobre temas técnicos con proveedores del rubro a fin de realizar una correcta elaboración del requerimiento? Ok, el área usuaria se entiende que es quien, el principal, es el principal conocedor técnico de los alcances de su necesidad para formular un requerimiento. Normativamente no se ha previsto la posibilidad de que el área usuaria realice consultas o investigaciones para conocer mejor las características del bien, servicio u obra que va a contratar, ¿no? Pero tampoco se encuentra prohibido normativamente, por lo que es responsabilidad en este caso ya del área usuaria informarse correctamente, ¿no? Y para lo cual puede utilizar, evidentemente, las herramientas que tenga en la mano para el mayor conocimiento de las características técnicas de su necesidad. Gracias, Juliana. Nuestra penúltima pregunta es, ¿es responsabilidad del área usuaria si en el requerimiento señala a un personal que no cumple el grado académico para el área? En efecto, es responsabilidad del área usuaria requerir el personal clave necesario y el perfil necesario para la contratación de este personal clave, ¿no? Por lo cual, si se confirma en este caso la pregunta, es netamente responsabilidad del área usuaria. Muy bien, Juliana. Pasamos ahora a nuestra última pregunta y es, ¿en la programación de requerimientos, utilizan el CUPSO para identificar los requerimientos de bienes, servicios u obras? El CUPSO, que es el Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras, es la relación de códigos que sistemáticamente clasifican los bienes, servicios, obras y consultoría de obras que son requeridas por las entidades. Se utilizan principalmente el CUPSO para la elaboración del PAC, para el registro de una convocatoria o para identificar bienes al momento de la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Por lo que no necesariamente, en este caso, el CUPSO es utilizado al momento de la elaboración del requerimiento, ¿no? Sin embargo, pueden revisarse, digamos, a propósito de la elaboración del requerimiento, pueden revisarse en la página de OCE, ¿no? Cuál es el catálogo, cuáles son los bienes y servicios que están contemplados en este catálogo, ¿no? Pero específicamente no se utilizan propiamente para la elaboración del requerimiento, es decir, señalando el código en el requerimiento, no necesariamente. No forma parte, ¿no? De, en este caso, del requerimiento propiamente dicho, ¿no? Pero sí para estos momentos específicos que hemos mencionado. Gracias. Muchas gracias, Juliana, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia Formulación de requerimientos en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Financias. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarlas a través del correo electrónico dga.med.gov.pe, el mismo que en este momento aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Financias. Los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todo. Muy buenas tardes y hasta pronto.